Después del proceso de convocatoria para la recepción de propuestas y la jornada virtual de elección llevada a cabo en el mes de julio, se llevó a cabo la conformación de la mesa departamental LGTBIQ+, para Nariño en el periodo 2022-2023, de acuerdo con el decreto 296 de 2017. La organización LGTBIQ+, que durante la semana pasada fueron partícipes de la jornada de elección de integrantes para la conformación de la mesa departamental LGTBIQ+, Nariño 2022-2023, de acuerdo al decreto 296 de 2017. El proceso democrático estableció a la Secretaría de Actividad de Género e Inclusión Social como ente articulador, que en su momento apoyó la convocatoria y la elección de la mesa departamental LGTBIQ+, de Nariño. Para tal fin fue necesario invitar a las personas interesadas de la población a participar mediante dos categorías. Primero, como representantes de las subregiones del departamento a través de la presentación de una propuesta escrita que considere importante para dinamizar la política pública en diversidad sexual y de género de Nariño. Y segundo, como líder o lideresa por identidad, es decir, lesbiana, gay, bisexual, trans e intersexual, con amplio reconocimiento en el departamento, presentando la propuesta a la pregunta qué acciones ha desarrollado para garantizar la participación de la población LGTBIQ+, en el territorio. El proceso democrático estableció a la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social como un articulador para la elección de los y las representantes de las subregiones del departamento, en una participación directa de los líderes en los municipios de Nariño. Mesas de trabajo subregionales de manera democrática y para ello fueron consideradas las mesas municipales LGTBIQ+, para garantizar un ejercicio democrático de elección. Sin embargo, solo fueron reportadas, mediante un trabajo de campo, la existencia de cuatro mesas municipales LGTBIQ+, en todo el departamento, de las subregiones de Río Mayo, Pacífico Sur y Centro, situación que limitó el desarrollo de una participación masiva de sufragantes, aclarando que por esta situación, dicha votación se realizó de manera virtual y pública. La participación de los representantes se dio de manera activa. Los municipios tienen hoy una representación vigente, según lo manifestó la funcionaria departamental. Gracias por ver el video.